Ya, easy, easy, easy hype, yeah, ah, KG, yo, yo, el BM, na, vamos Ya estamos aquí con Play'n On, en el estudio fumando un blunt Encestando como Lebron, menos show y más acción Ya estamos aquí con Play'n On, en el estudio fumando un blunt Encestando como Lebron, menos show y más acción Ya, son los primeros, primeros en hablar, yo, el primero, primero en atendar Llego al exterminador, llego a exterminar, estoy a punto de terminar, yo a punto de empezar Llego así, no veo exit, solo hay una entrada y ya voy in No es easy, lo que hay aquí, pero cumpliré todo por mi family Ando en la hill, fraco, tirador, kill, llevo como mil Mi estado muy hostil, el tuyo muy sutil Listo el proyectil, despegando el misil Relleno de puro, de puro, de puro skill Ya, skill pa' tirar, power pa' regalar A punto de explotar, entró Bomberman Se metió el man, sin tener ni ningún plan Hizo tiki-taka, ahora fuera del siria, a punto de volar No, no, dame un momento pa' cumplir esto Esto, esto, déjame demostrar que puedo hacerlo Oh, oh, que cada sacrificio no fue en vano No, no, que en la oscuridad se acabó la luz Ya llego, ya olvidé la y en el dream me vivo Viene escalando, voy pa' arriba, green en el top Tengo el jersey 23 en VIP, player aquí ando en el tren, velocidad al 100% La chain, la chain, quiero tenerla, la tierra, tierra Quiero recorrerla, manejar Corvette, drifting en la carretera Celebrar con champagne, con la S-cuarentera, yeah, yeah Driving it in traffic Dropping, 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 dropping off Music de equality Llego, llego, llego el pedido Driving it in traffic Dropping, 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 dropping off Music de equality Llego, llego, llego el pedido Ando, destroy, estoy en my zone En mi so, 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 zona de confort Ready pa' decepción Magistro pa' la mansión Obtenida por el sueño, sabes que sigo, oh yeah, yeah Estamos aquí con Play'n On La estudio fumando un blon Encestando como Lebron Menos show y más acción Ya estamos aquí con Play'n On La estudio fumando un blon Encestando como Lebron Menos show y más acción Yo, 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 yo Caledado porque sea Gracias.